El uruguayo Rubén Israel habló en el programa Jorge Ramos y su banda de la cadena deportiva ESPN acerca de su inesperada renuncia como director técnico de la Selecta, aduciendo su decisión a problemas con Jaime Lachelona Rodríguez y un grupo de periodistas. Puede pacificar el ambiente y dejar que la selección trabaje tranquilo con los nuevos profesionales. Yo me voy a reservar por ahora los nombres, aunque están muy claros para todo el mundo. Me voy a reservar decirlos públicamente porque el día que yo diga los nombres también voy a decir otras cosas que están atrás de esos nombres que yo conozco y conozco muy bien y tengo pruebas al respecto. Entonces sería muy bueno dejarlo para otra oportunidad si esta gente sigue ofendiéndome o insistiendo en querer cambiar el escenario de que yo me estoy yendo por ir a libertad o me estoy yendo por ir a otro cuadro o me estoy yendo porque X motivo. Voy a guardarme varias cosas que en su momento sí es necesaria, aunque esté dirigiendo al Real de Madrid, la voy a decir. Respecto a las especulaciones que lo ponen como el nuevo director técnico del equipo paraguayo Libertad, Israel responde. Yo tengo que seguir trabajando, yo tengo pasión por mi trabajo, tengo que mantener una familia. Días antes de que saliera esta nueva locura de Jaime Rodríguez, de congelar mi sala, antes que apareciera este último desacato de humanidad que tuvo, me había llamado el presidente de libertad, el señor vicepresidente, perdón, a preguntarme cómo me sentía yo en El Salvador. Y si yo quería ir a libertad, yo le dije claramente que yo estaba feliz. Me han querido contratar y yo he dicho que quería seguir con el proceso de El Salvador. Y esto fue lo que pasó. Al otro día, lamentablemente, sucedió esta nueva locura, este nuevo propedio. Sí, me invadió nuevamente y si mañana libertad, señor, me llama porque no encuentro técnico y a mí el proyecto es bueno, por supuesto que voy a trabajar en libertad con cualquier cuadro porque mi carrera debe seguir. Mientras tanto, en el programa costarricense de deportes blanco y negro, Jaime Lachelona Rodríguez se desligó de las acusaciones que afirman que él congeló el pago de Israel correspondiente al mes de junio. Bueno, nosotros le damos un dinero mensual a la federación que incluye el pago del cuerpo técnico, pero quiero también aclararte también. El señor entrenador no había firmado contrato con el Instituto Nacional de Deportes. Nosotros tenemos un convenio firmado de colaboración con la federación y es la federación su patrono. Yo no soy patrón y quería que yo le eche porque usted le mandaba la plata a la federación y su patrono era la federación. Y yo las notas de notificación de la sanción de 25 mil dólares por un mes se la mandé al presidente de la federación, que él la filtró a un medio de la falta de ética del presidente. Además, asegura que Israel se valió de la situación para presentar la renuncia e irse al extranjero a trabajar con el Libertad de Paraguay. Yo lo que veo desde este punto de vista, él buscó el momento adecuado. Segunda, que tenga la opción de irse a la Libertad de Paraguay. Es que, como te digo, para hacerle un recordatorio a la gente de El Salvador, él siempre decía que tenía chance de irse al Nacional, que lo querían acá, que lo querían en México y tal cosa. Siempre buscó la posibilidad y el trampolín que fuera de El Salvador. La Federación Salvadoreña de Fútbol corre contra el tiempo para encontrar a un nuevo director técnico, debido a los torneos eliminatorios que enfrentará la Selecta. Representantes de la organización afirman que este jueves 12 de junio tendrán al sustituto de Israel. Enelsalvador.com, Dennis Marquina.